Dime como perdí, si contigo todo era feliz Como perdí, el sentimiento que sentía por ti Cuando perdí, si parecía que todo salía Vi mientras tu te reía, con otro mi cora sufra por ti Dime como perdí, si contigo todo era feliz Como perdí, el sentimiento que sentía por ti Cuando perdí, si parecía que todo salía Vi mientras tu te reía, con otro mi cora sufra por ti Dime como perdí, si contigo todo era feliz Como perdí, el sentimiento que sentía por ti Cuando perdí, si parecía que todo salía Vi mientras tu te reía, con otro mi cora sufra por ti Yo ya no aguanto, los celos me consumen poco a poco Yo cierro los ojos, no soporto que estés con otro Porque tú fuiste mía y nadie lo va a negar Extraño esas caricias y lo que decía cuando era mí Baby no puedo, no tenerme ya ese sentimiento Siento que muero poco a poco si soy contento Siento que muero poco a poco y que voy cayendo a lo profundo Algún lugar donde nadie me va a escuchar Mis sentimientos los destrozaste sin mirar atrás Sin pisar el freno decidiste acelerar En un navio ya sin regreso donde solo iba a quedar Yo sabía esto pasaría si me iba a enamorar Yo ya no quiero sufrir, solo quiero seguir pa'lante Quiero seguir con mis pies aunque mi cora ya no avance Porque me cansé de esperar unas cosas sin sentido Que algún día tú dirías pero obvio que fue mi enemigo Cómo perdí, si contigo todo era feliz Cómo perdí, el sentimiento que sentía por ti Cuando perdí, si parecía que todo salía Ví mi trató terra y ya con otro mi cora sufra por ti Cómo perdí, si contigo todo era feliz Cómo perdí, el sentimiento que sentía por ti Cómo perdí, si parecía que todo salía Ví mi trató terra y ya con otro mi cora sufra por ti Yo ya no sé qué hacer, me fume un porro en tu nombre Cuando pienso que soy bien sale el malito se esconde Quisiera que fuera mía de nuevo con fantasía La que algún día formamos y que se desvanece Poquita de amor, entendimiento, palabras, conocimiento Son palabras claves que encuestan sus sentimientos Solo quiero ver feliz a la que me alguna vez Porque te perdí sin razón como un cuento, ya lo ves Como flash, en un cerrar de ojos te me fuiste Te perdí, lo sé, te extraño y ando un poco triste Quisiera que fuera mía de nuevo con fantasía La que algún día formamos y que se desvanece Como flash, en un cerrar de ojos te me fuiste Te perdí, lo sé, te extraño y ando un poco triste Quisiera que fuera mía de nuevo con fantasía La que algún día formamos y que se desvanece Dime cómo perdí, si contigo todo era feliz Cómo perdí, el sentimiento que sentía por ti Cuando perdí, parecía que todo salía Dime entre tu terra y a con otro mi corazón fue por ti Dime cómo perdí, si contigo todo era feliz Cómo perdí, el sentimiento que sentía por ti Cuando perdí, parecía que todo salía Dime entre tu terra y a con otro mi corazón fue por ti Dime cómo perdí, si contigo todo era feliz Cómo perdí, el sentimiento que sentía por ti Cuando perdí, parecía que todo salía Dime entre tu terra y a con otro mi corazón fue por ti Dime'o scarlet, mi corazón fue por ti Gracias por ver el video.